Buenas noches Flenderheads, les habla... Buenas noches para mí, que son las 1 y media de mañana. Les habla Nahuel Village, desde Buenos Aires, Argentina, con un video muy muy cortito, sobre un par de tips de shortcuts en Blender. Estos son básicamente para poder separar ventanas, intercambiar ventanas, lista de operadores y cambiar paneles de lugar. Sí, se pueden cambiar estos paneles de lugar. El primero es separar una ventana. Todos sabemos que Blender está constituido de ventanas dividibles, que son estas que tenemos acá, y muchos, justamente porque fue una especie de feature del Blender 2.5, saben que se pueden separar. Pero, ¿cómo? Sabemos que las ventanas dividimos desde la punta derecha superior o la punta izquierda inferior. Para separar una ventana lo que hacemos es apretar Shift, al tener apretado. No lo pueden ver, pero estoy apretando el Shift. Hacer clic sostenido, cuando si fuéramos a dividirla, y cuando arrastramos, se separa en una ventana separada, que puede ser llevada a otro monitor, o a otro pozo, lo que ustedes quieran. El próximo tip rápido que tengo es intercambiar ventanas. En general yo como trabajo, modelo en esta, y en esta otra tengo otra vista 3D, en la cual si yo de repente tengo, si estuviera haciendo una retopo, este objeto en el layer 2, yo lo estoy viendo acá, pero acá lo quiero ver solito. Lo quiero ver solito porque de repente lo tengo en, no sé, Display Only Render, y acá es mi preview, acá modelo. Entonces, ¿qué pasa? Esta área es mucho más grande que esta. Para no tener que estar intercambiando valores, propiedades y demás, lo que uno puede hacer es apretar, en lugar de Shift, Control, y hacer clic en cualquiera de esas dos puntas, y arrastrarla hacia otra área. Y con esto podemos ver como switcheamos entre ventanas. La otra función práctica de esto es al momento de hacer un grab, que nosotros tenemos que, de repente, mostrar algo muy rápido, no, no. Hay map. Ver acá que vemos los vertex, estamos editando, esto que lo otro, no sé qué, platatata. Esta área es muy chiquita, esta es más grande, y lo que necesitamos es trabajar en esta área, simplemente Intercambiamos de esa manera El próximo item en la lista Es muy simple Nosotros tenemos la posibilidad de mover con la G Podemos ver que acá al costado Se nos pone el operador Tenemos la posibilidad de entrar a Edit Mode Y también mover con Operador Tenemos No sé, tantas cosas tenemos para hacer acá Tenemos Extrusión De repente ahí tenemos el operador de la Extrusión Bueno, básicamente muchas de las cosas Y funciones que hace Blender al momento De hacer algo, ya sea escalar, rotar Mover, editar Lo que sea, por ahí de repente pasarle De este modo, no es un operador, pero Todo lo que tenga que ver dentro de alguna acción puntual Muchos nos generan un operador Esos operadores se ven acá a la izquierda En el Object Tools Pero, ¿qué pasa si estamos Haciendo un V y de repente no tenemos el Object Tools? De repente estamos Podemos ir acá De vuelta, ah, estamos ahí Tenemos la pantalla maximizada, otro Control Shift Perdón Control La flecha para arriba Maximiza el área que estaba en el cursor O Shift Y barra Son dos shortcuts Apuntamos a la ventana que queremos maximizar Shift y espacio La barra espaciadora O Control Y la flecha hacia arriba Los dos funcionan igual Bueno, volviendo a esto Suponiendo que estamos en nuestro V Editor Editando Entonces S Cero Pack Enter Ok ¿Qué es esto que tenemos acá? Estas opciones que salieron acá en pantalla Ya me dije que apreté Son las mismas Que el operador que estamos viendo En el 3D View Para hacer que este panel aparezca En cualquier otra parte del Blender Aparte del 3D View La tecla que apretamos es F6 F6 es el panel Del último operador Utilizado Control Arriba Pack Minimizamos Control Arriba Minimiza Y maximiza Es como una especie de Double Y el último que tengo es Switch Paneles Switch Paneles Lo hacemos con F5 Apuntamos al panel Que querramos Intercambiar de lugar Y apretamos F5 Entonces Pack F5 ahí Se va para allá Y si apuntamos al Tool Shell Tocamos F5 Bien Perdón Yo acá Si pueden ver Estoy en la mitad de abajo Este es el panel Que muestra Operadores Este de acá arriba Es el Tool Shell Que podemos mover Pequeño y detalle Ahí no hace nada Pero ahí F5 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 Los intercambia De lugar Finalmente Y a modo de yapa Vamos a ver Si puedo mostrarles uno más F3 F3 es Repeat History Algo así como F6 Que nos muestra El último operador Utilizado Para poder configurarlo F3 Nos muestra una lista De todas las acciones realizadas Si conoces Photoshop Vendría a ser una especie De History O podría ser una especie De Andrew Pero bueno ¿Cómo podemos usar esto De manera práctica? Un ejemplo muy sencillo Shift D Para copiar X Para restringir A de GX Duplicate Y el duplicate Básicamente Duplicó Y nos generó Un operador Yo puedo apretar F3 Y repetir Esa operación Aparentemente También podría Aparecerlo con Shift R Sí Shift R Esta mente El otro día Shift R Repite el último Operador también Pero F3 Nos apetece una lista En la cual podemos De repente Tal vez Resediciar No sé Que bien Hice ahí Pero hizo algún cambio Lo hizo a cero Tugle Edit Mode Ahora entre Edit Mode Y demás operador ¿Tal vez lo borrá? No Esta lista Como viene en base de historias Yo control Z Como dice ahí F3 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 Ya no aparece Justamente porque Porque al hacer control Z Es como Ya fue Se apareció Así que bueno Repasando un poquito Tenemos Shift Click En la punta Para dividir La ventana Para separarlas Control Click Para intercambiarlas En las puntitas Para dividirlas F6 Listado Último Operador Utilizado Que también Lo podemos usar Dentro de otras ventanas Como podemos ver Recuerden que el Blender Es dependiente Del contexto Del área Así que si yo hago Apuntando a esta área A algún shortcut Puede que no funcione Debido a que el shortcut Este hecho Para funcionar Solamente En la vista 3D En este caso El botón F6 Creo que funciona En todas las áreas Puede ser que haya alguna Que no Este funcionando Pero no se bien Tenemos F5 Para intercambiar paneles Tenemos F3 Para el listado De historia Operadores Y Shift R Para repetir El último operador No se si me estoy olvidando De alguno Que ya lo hemos visto Pero como dije Este es un video cortito Por el mes y medio Que estuve Sin subir ningún video Al blog Básicamente Mucho laburo Se puede imaginar Como es esto Así que vamos a ver Si dentro de unos días Aprovecho el ferido largo Que se está dando Acá en Buenos Aires Por el cartamol Hacer algo más Interesante Y más extenso Por eso es todo Espero que les haya servido Estos pequeños tips Y nos vemos La próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video